¿Cómo es posible que unas fotografías que son del siglo pasado y algunas de principios del siglo pasado estén presentes de una manera tan fuerte, formando parte del corazón de obras coreográficas actuales? Transmutación es una obra coreográfica que se inspiró en 12 fotografías, pero estas tres que hemos elegido aquí tienen gran protagonismo porque dieron lugar a partes muy importantes de la obra. Esta es una foto de principios del siglo XX de Amadeo Mariné, en la que Margarita Sirgu interpreta a Medea. Esta es una imagen de Carlos Nissen del año 36 y es un autorretrato. Fue la principal fuente de inspiración para que Albert Hernández Lledo realizara su solo. Y finalmente, esta última es una fotografía de Joan Colón, de finales de los años 50, tomada en el Raval de Barcelona, y también dio pie al dueto que ambos bailarines protagonizaban en una de las partes fundamentales de la obra. Antonio Ruz eligió una serie de fotografías para trasladarlas al cuerpo en danza. Realmente, a lo largo de toda la historia del arte, todos los artistas están constantemente citando artistas anteriores. Una de las cosas singulares del Museo de la Universidad de Navarra es que su colección, es una colección que se pone también al servicio de la creación en otras disciplinas, que no son propiamente las disciplinas de las artes visuales. Gracias por ver el video.